La música de nuestro novio Que bonita es la tierra del Guavio, donde todos me vieron nacer Que bonita es la tierra del Guavio, donde todos me vieron nacer Van cantando esta parra, para el Guavio es un placer Van cantando esta parra, para el Guavio es un placer Si me voy por Santa Rosa o también por Carabal Donde las muchachas gozan de este bonito cantar Si me voy por Santa Rosa o también por Carabal Donde las muchachas gozan de este bonito cantar Que bonita montaña que tiene, esta rica provincia del Guavio Que bonita montaña que tiene, esta rica provincia del Guavio Donde las mujeres vi, como las flores de mayo Donde las mujeres vi, como las flores de mayo Si me voy por Ubala o también por Santa Rosa A bailar con estas chicas de esta parranda sabrosa Si me voy por Ubala o también por Santa Rosa A bailar con estas chicas de esta parranda sabrosa Y a chupar guaros en forma Que bonitos los baños termales que tenemos aquí en la ribera Que bonitos los baños termales que tenemos aquí en la ribera Cuando voy con mis mores a pasar la noche buena Cuando voy con mis mores a pasar la noche buena Puente Licio, Puente Reyes y también en Puente Olín Donde las mujeres forman los pueblos como un jardín Puente Licio, Puente Reyes y también en Puente Olín Donde las mujeres forman los pueblos como un jardín Aquí se goza en San Bernardo del Viento Última marca, claro que sí Que bonitos los baños termales que tenemos aquí en la ribera Que bonitos los baños termales que tenemos aquí en la ribera Cuando voy con mis mores a pasar la noche buena Puente Licio, Puente Reyes y también en Puente Olín Licio, Puente Reyes y también en Puente Olín